Hola, sean todos muy bienvenidos. Soy Fátima Gómez, soy experta en todas las áreas de la ciencia mística, holística y esotérica. Y hoy quiero entregar información de un tema muy importante para ustedes. Preparé un ritual muy especial para que todos ustedes puedan hacer. Pero antes de hablar del ritual, que lo tengo todo anotadito acá para no olvidar nada, para que usted lo haga completísimo y vea el efecto en su vida, yo quiero invitar a todos a que visiten a todas mis redes sociales y que visiten a mi página web FatimaGómez.tv donde ahí ustedes van a tener varias informaciones sobre todo mi trabajo y también van a poder agendar una hora conmigo y también visitar mi tienda online, ya gente. Así que, importante. Y quiero que presten mucha atención a este ritual que yo voy a hacer hoy día, que te voy a enseñar a hacer, porque es un ritual para cualquier tema que usted pueda tener en su vida sentimental o amorosa. Si su matrimonio, su relación de pareja está complicada, que la relación está fría, ya no hay calor, ya ve que las cosas están realmente complicadas, ve que está perdiendo tu pareja para otra persona y quiere recuperar el tema bonito que ustedes vivieron, quiere recuperar tu relación o se lo quiere hacer para ayudar también a alguna otra persona, puede hacer este ritual. La idea de los rituales que yo presento, siempre, gente, son rituales prácticos, ya, porque hoy día nosotros no tenemos tiempo, tampoco hay mucha plata. Entonces, la idea es hacer un ritual que sea realmente potente, que sea efectivo, barato y práctico para que uno pueda hacer en cualquier momento o en cualquier situación. Tú veas que tu relación está complicada, que tu marido está frío, que tu pareja está frío, que se está distanciando, haga este ritual y, obviamente, siguiendo todos los detalles que te voy a explicar. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer este ritual? Lo ideal es tener dos velas de color rosadas. Es importante fijarse y poner atención en los colores, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuanto más fuerte el color, más vibraciones ya contiene. Vamos a hablar de los colores después en otro video, ¿ya? En otro video. Entonces, cuanto más fuerte el tono, mejor, ¿ya? Dos velas, una caja de fósforo, un incienso que puede ser de sándalo, de pachulí o incienso del amor, ¿ya? Vamos a necesitar azúcar, ¿ya? Porque vamos a trabajar que el azúcar ayuda a endulzar, nos pone más dulce, más amoroso. Una aguja o alfiler que ya puede ser usado, nada nuevo, ¿ya? Y una biblia, es importante tener una biblia. Si usted no tiene una biblia, yo recomiendo que tenga, ¿ya? Para su protección y para su conocimiento. Pero si usted no tiene, usted puede imprimir, ¿ya? Imprimir el salmo que vamos a necesitar para trabajar ahí con los ángeles, ¿ya? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? En primer lugar, nosotros vamos a trabajar en la vela. Vamos a poner toda nuestra energía, ¿ya? Vamos a limpiarla de contaminación de la persona que nos vendió la vela, de la persona que fabricó la vela, de quien tocó la vela. Vamos a poner acá toda nuestra energía, toda nuestra vibración, nuestra intención. Cierra los ojos, refrega bien y pone toda tu energía ahí. Tu energía positiva, tu energía de deseo, de fe, ¿ya? Y fuerza. ¿Y qué vamos a hacer? De pablillo para abajo, nosotros vamos a escribir, acá tú vas a escribir tu nombre completo del pablillo para abajo, ¿ya? Presta atención que tiene que ser completo, no puede ser abreviado, ¿ya? De la línea del pablillo para abajo, tú vas a escribir con la aguja o filer, como acá estoy escribiendo Fátima Gómez, ¿ya? En la otra vela, tú vas a escribir el nombre de la persona amada, ¿ya? O de la persona con quien tú quieres reconciliarse o atraer de vuelta o mejorar la relación. Entonces, del pablillo para abajo, va a escribir el nombre completo de la persona, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las velitas con los nombres juntos. Presten mucha atención porque la vela no puede estar así distanciada o con los nombres al revés. No, esto trae más alejamiento y más separación. Entonces, tenemos que poner las velitas bien juntitas, ¿ya? Con los nombres ahí bien juntitos. Estamos trabajando en la reconciliación. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Ya usamos la aguja. Vamos a coronar nuestra velita con bastante azúcar, que es para traer endulzamiento, sexualidad, calor humano, para que esté bien dulce la relación, tanto tú, cuanto él, porque a veces también nosotros estamos un poco pesadas, ¿cierto? Dependiendo de cómo está nuestro día, nuestro trabajo. Entonces, es importante que uno también haga algo para endulzar la relación. Entonces, acá coronamos con bastante azúcar o miel. Bueno, otro tema que yo pido siempre con los rituales, es la atención, gente, a dónde usted va a hacer su ritual, ¿ya? Siempre mucho cuidado con cortinas, con manteles, con los niños, lugar que no tenga peligro. Y no necesariamente las velas tienen que ser de este porte. Pueden ser un poco más chicas, pero esta tiene que ser más larga. ¿Por qué? Porque necesita espacio para escribir el nombre completo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, mucha atención a la hora de hacer el ritual. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender el incenso, ¿ya? Y el incenso, de preferencia, siempre con fósforo, gente. ¿Por qué? Porque estos son elementos madera que están relacionados a los seres elementales, ¿ya? Entonces, cuanto más natural, mejor. Usted va a prender su incenso, ¿ya? Y lo va a dejar prendido ahí, de preferencia con fósforo. Si caso usted no tiene fósforo y que necesita un encendedor, ya, ningún problema. Bueno, prendemos el incenso. Y ahí vamos a prender las velitas, ¿ya? Yo voy a prender primero también con fósforo mi vela y después voy a prender la otra, ¿ya? Que están unidas, están juntas. Entonces, voy a prender las torcaditas. No voy a prender acá para no hacer mucho humo en el video, en el video, ¿ya? Entonces, voy a prender una vela y la otra. El incenso ya está prendido, ya está coronado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? A partir de ahí, ustedes van a invocar a su ángel de la guarda, ¿ya? Tú vas a decir, mi ángel de la guarda. Yo vengo en este momento con toda mi fe, con toda mi esperanza y con la seguridad de que tú me vas a ayudar a recuperar el amor de la persona. Ahí tú vas a hablar el nombre de la persona tal. Que él no puede estar en paz o que ella no puede estar en paz en cuanto no esté conmigo. Que entienda que nuestro sentimiento es verdadero, que hay amor entre nosotros, que hay una historia de vida, hay confianza, hay respeto y necesitamos tener la estabilidad, recuperar el cariño, recuperar la emoción, recuperar la estabilidad de nuestro amor, ¿ya? Después tú vas a hablar con el ángel de la guarda de él y o de ella. Ahora, y normalmente lo que nosotros pedimos es lo mismo que pedimos a nuestro ángel. Porque si estamos haciendo una unión, no podemos pedir cosas diferentes. Entonces, en la otra verita te voy a decir, ángel de la guarda, de la persona tal. Yo te lo agradezco por hacer ahora mi reconciliación con esta persona. Que esta persona entienda que soy parte importante de su vida, de su historia. Que él entienda que vivimos una vida de amor, de unión, de cariño. Que tenemos que restablecer nuestra relación, fortalecer nuestro amor. O sea, pidiendo a los dos ángeles lo mismo. Que haga la unión, la reconciliación, que traiga paz, armonía, entendimiento. Mucho amor, mucha sensualidad, incluso la sexualidad que es importante en la relación, ¿ya? Entonces, ustedes van a pedir. Y si usted no sabe el nombre de su ángel, ahí en mi página web, fatima gómez.tv, usted va a encontrar el nombre de cada ángel, ¿ya? De acuerdo a la fecha de nacimiento. Va a encontrar el suyo y de qué más usted quiera. Y si por último, usted no sabe, basta decir mi ángel de la barda y el ángel de la barda de la persona. Y obviamente que ahí tú tienes que decir el nombre completo de la persona. ¿Ya? Para que el ángel de esta persona llegue. Si en este proceso de ritual tú sientes algún soplo, piel de gallina, o que de repente un aroma diferente o que llevó alguna presencia. No tengan miedo, por favor. Diga siempre bienvenidos porque son los ángeles. Porque este ritual es un ritual potente para ampliar el ángel. Los ángeles, ¿ya? Estamos trabajando con dos ángeles y ellos son potentes. Entonces puede que en este momento tú sientas un soplo, algo, no te asustes o te dé una emoción. No te asustes porque son los ángeles y digas, ser bienvenidos, ¿ya? Después que tú hablaste con los dos ángeles, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar tu Biblia. Ahí, a donde yo dije que era necesaria la Biblia. Y va a leer el Salmo 130 para la reconciliación, para fortalecer la unión, para traer amor entre ustedes, entendimiento, todo esto, ¿ya? El Salmo 130. Como yo digo siempre, los Salmos no pueden leer mental. Puede, pero no va a hacer efecto, ¿ya? Entonces, tú tienes que escuchar tu voz. Acuérdese, son hinos, son cánticos. No podemos cantar el hino mental. No hace efecto, ¿cierto? No hay la emoción, la vibración. Entonces, tienes que escuchar tu voz, ¿ya? Lea el Salmo, después que tú hables con los ángeles, y ahí, digamos, deja que la vela se consuma. Observe las velas, ¿sí? Gotea mucho, se chora mucho, se tiene muchas gotitas, muchas lágrimas. Tanto la tuya, cuanto la de la persona amada. Si esto gotea mucho, está diciendo que hay problemas, hay dificultades, que necesita más paciencia, más tiempo, más oración, ¿ya? Entonces, yo recomiendo los rituales, una media de tres veces por semana. No más, ni menos que esto. Lo ideal son tres veces por semana. Y va observando, se gotea mucho. Se gotea mucho, está pidiendo más rituales, más veces, porque el tema realmente está muy serio, muy grave. Bueno, ahora, si las velas quedan sequitas, ¿ya? Y al final forman un corazón, como un corazoncito así, esto quiere decir que tu pedido ya está en el astral, y que las cosas van a llegar de manera más rápida y de manera más fácil, como tú piensas, ¿ya? Pero importante que haga tres veces por semana. Otro detalle importante. Después que ustedes terminen los rituales, yo pido siempre que no contaminemos más el planeta de lo que ya está, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice para enterrar en planta, en jardín, yo pido siempre que terminó, ya, analice tu vela, vea que se consumió el azúcar, y, porque seguramente va a quemar un poquito el azúcar, y después todo, tiene que botar a la basura, ¿ya? El incienso, el polvo que quedó del incienso, importante que soplemos el incienso en el aire, ¿ya? Va a la ventana o la puerta, sople, porque el incienso siempre quema negatividades. El azúcar que tú utilizaste lo puedes guardar, y, obviamente, esperar los resultados de los rituales que tú hiciste de poner fe. Y, como yo digo, lo ideal, mismo que la relación ya esté bien, que esté mejor, seguir haciendo para que realmente esté estable, y tranquila, y rica de disfrutar de tu relación, ¿ya? Bueno, gente, acá está entregue para ustedes. Espero que ustedes lo hagan, y después, incluso, comenten cómo te fue. Y, muchas gracias por asistir a este video, ¿ya? Y, obviamente, que invitando a ustedes que visiten todas mis redes sociales, y, principalmente, en mi página web, FatimaGomez.tv, donde ustedes van a encontrar información sobre Los Ángeles, van a tener información sobre la tienda, y, también, si ustedes quieren agendar una consulta particular, ustedes van a poder hacer a través de mi página. Bueno, les dejo un beso grande, muchas bendiciones, namaste. ¡Suscríbete!